Esta es la gira del aniversario que continúa con llenos y boletos agotados. Hoy aún tienes tiempo. 29 de abril estás listo para disfrutar de la lucha libre triple A Worldwide en el palenque del Centro Expositor en Tlaxcala, Tlaxcala, en punto de las 20.30 horas. Este 16 de mayo nos vemos en Pachuca, Hidalgo, en la Arena Fisión, 20.30 horas. Luego te esperamos en Contra Tlaxcala, 20 de mayo, Auditorio Municipal, 20.30 horas. Y lo que nos espera en verano de escándalo es algo inédito. Luego de máscaras contra máscaras y muchas batallas increíbles. 4 de junio, Ciudad Juárez, Chihuahua, Josué, Nelly Santos, 18 horas. El 19 de junio también te invitamos a la frontera. Nuevo Laredo en el Polinforum La Fe, 21 horas. Y la gira del aniversario continúa esperándote con toda la pasión. Espérala muy pronto en tu ciudad. De esa mujer, ya no quiero saber nada. Pero de ella, la reina de Nuevo Laredo. ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Qué presencia! ¡Cuánto carisma! ¡Heredera de sangre de luchador! ¡Aquí está! ¡Tiene derecho a ser arrogante! ¡Porque es la mejor! ¡Con ustedes, la hiedra! ¡Ay, ay, ay, San Luis! ¡Todos a bailar! ¡Saquen la dieta T! ¡Tortas, tamales, taquitos! ¡Ella es la exponente número uno! ¡Medidas perfectas! ¡90-60 revienta! ¡Bella, carismática, guapa, luchadora espectacular! ¡Ella es Goya! ¡Goyaco! ¡Gol! ¡Y lo mejor es traidora! Y también, hoy por hoy, el mejor de todos los tiempos. Todo el mundo sabe cuánta elegancia hay ahí. Sus vestuarios son exclusivos. Y no puedo mencionar los que veo ahora, sino solamente ese. Ese dorado, esa luz que opaca las estrellas de la noche. Y de su figura, me siento enamorado. ¡A ver el aplauso! Señoras y señores, aquí está... ¡Ichiban Okama Mapa-san! ¡Dicho en español, el mejor exótico de todos los tiempos! ¡Venga San Luis! ¡Kuliki-taka! ¡Ahora sí! ¡Todos se escondan! ¡Las palomitas! ¡Las papas! ¡Los carbohidratos! ¡Porque llega una mujer! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Al ritmo de las gorditas van con salsa y no con leggings! ¡Vamos a recibir a la sexy, siempre jovial, reina de los reality shows de perder peso! ¡Para, para, 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 para! ¡Vean cómo se mueve! ¡360 grados de puro amor! ¡Aquí hay técnica! ¡Aquí hay lucha libre! ¡Ella es la Big Mommy! Esta mujer hay que cuidarla mucho, porque de la noche a la mañana se está convirtiendo en una víbora que pica a propios y extraños. Tuvo algunas diferencias con la hiedra y de repente se quiso cambiar al bando técnico. Verdaderamente un galimatías, un crucigrama imposible de resolver. ¡Mirada que atrapa! ¡Ella es Lady Shani! ¡A ver, con las palmas! ¡Acompáñenme! ¡A recibir a esta, que es la reina del fashion! ¡Por muchos años, la adorada diva de la lucha libre! ¡Aquí tienen ustedes! ¡Ella es la reina para muchos de otras y grandes generaciones! ¡Elegantemente ataviada para este festival de moda y obviamente de fiereza y entrega! ¡Están buscando un beso! ¡Solamente pidan! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ella regala el amor y el sabor de sus labios! ¡La marca de sus ósculos! ¡Porque la noche es el marco para una verdadera reina de este carnaval! ¡La pelirroja más hermosa y querida! ¡El cuerpo más deseado y tocado de los aficionados de ayer, de hoy y de siempre! ¡Viene a reclamar su corona! ¡Sus pestañas indican claramente que se dirige allá donde nadie la quiera volver a ver! ¡Con ustedes, la Pimpinela Escarlata! ¡Lucharón! ¡A una caída! ¡Solamente hay que mirar, señoras y señores! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay que mirar cómo está la envidia de Pimpinela cuando ve a la elegancia, distinción! ¡Esta maravilla de mujer! ¡Cuando hay fieras como estas no se puede controlar nada, Riaño! ¡Eso es cierto! ¡Se empezó ya! ¡Si no controla su vida, menos va a controlar estas auténticas fieras! ¡Porque en este carnaval hay odio! ¡El termómetro marca más de 45 grados centígrados! ¡El castigo es por parte de Mamba! ¡Sobre esta que es la Big Mami! ¡Y vea nada más a la bellísima, a Pimpinela Escarlata! ¡Una auténtica leyenda de los personajes exóticos! ¡No solo de la caravana estelar AAA, sino de todo el planeta Tierra! ¡Enfrentando la juventud contra la experiencia Mamba! ¡La auténtica reina de las redes sociales, Rudo Rivera! ¡Bueno, tú que la sigues! ¡Vamos a ver a la Pimpi! ¡Ea nada más que gracia! ¡Qué personalidad! ¿Me recordó, sabes a quién, Leo? ¿A quién? ¡A Liza Minelli! ¡Ay, papá! ¡En la película de Cabaret! ¡Con ese atuendo! ¡Ya le quiere dar al referee! ¡Si no besos, por lo menos una sarta de golpes! ¡Mínimo! ¡Se retira! ¡Pues no lo logró Goyacón contener! ¡Y mucho menos! ¡Mira! ¡Mira! ¡La yedra es mucho más! ¡Ándale! ¡Le está ofreciendo la mano! ¡Hemos sido amigas! ¿Tú y quién? ¡Que no rompes eso! ¡Pues se lo está buscando! ¡Ajá! ¡Cachetada! ¡Las dos están tundiendo! ¡Cuidado! ¡Jalón de cuero cabelludo! ¡Dos codazos! ¡Vámonos! ¡Patada en reversa! ¡A la Filomena auténticamente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente está apoyando a Shani! ¡Y eso que no tira golpes! ¡No quieren! ¡No quieren de momento! ¡A la yedra! ¡Yo sí me quedo con ella! ¡Yo la adoro! ¡Vámonos! ¡Vendrá al regreso! ¡Ladie Shani! ¡Ando buscándole depa de interés social! ¡Porque es para lo que alcanza! ¡Después de tres manutenciones! ¡Por el momento sale mejor librada! ¡Ladie Shani! ¡Y vamos a ver a Coyacón! ¡Que traicionó a su hermano Saiko! ¡Y por eso aparecen las rudas! ¡Vean nada más! ¡Qué bárbaras! ¡Leo Riaño! ¡Ay, el amor! ¡El amor, querido Rudo Rivera! ¡Estas mujeres que forman parte de mi lista de manutención! ¡Como si fueran luchadoras de sumo! ¡Como si le aplicaran al sumo! ¡Impresionante! ¡Espectacular lo que estamos observiendo! ¡El sismo! ¡Un auténtico sismo! ¡7.5 en escala de Richter! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡En forma diagonal! ¡Desde un vértice neutral hacia otro! ¡Le Pansage! ¡Impresionante! ¡Destaque es Coyacón! ¡Pero vean cómo responde la bellísima Big Mami! ¡Hay unos cuantos centímetros de distancia! ¡Pero Big Mami! ¡Vean cómo está sorteando lo mejor ahora contra la guapísima Hiedra del norte de la República Mexicana! ¡Y vean cómo en el calendario pose, 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 pose! ¡Diría del Yankee! ¡Y Mamba va sobre todas! ¡A Mamba no le importa enfrentar a Pimpinela! ¡No le importa enfrentar a Alex Shani! ¡Es que ya van varias semanas, Leo! ¡Ya, ya! ¡Es impresionante! ¡No te rey! ¡No te rey! ¡Ciudad Nezahualcóyos! ¡En Juárez hubo un trompo! ¡No lo puedo creer! ¡Impresionante! ¡Sale! ¡Eso, Zapes! ¡Saludos a todos los maestros rurales! ¡Que nada más jalón de cuero cabelludo! ¡Está hecho una furia, Mamba! ¡No cabe duda! ¡Y Goyitacón! ¡Con este tackle! ¡Muy bien como le daban a Toni Romo! ¡Por eso lo sacaron del fútbol! ¡Se aferra como burócrata! ¡Al bono sexenal! ¡La distinguida! ¡La Lady Shani, por favor! ¡Ni soñando! ¡Traidora! ¡Malvada! ¡Fea! ¡Ahí están dominando a las rudas! ¡Y mientras la Pimpi ya trae sus diferencias muy marcadas con Piero! ¡Es momento que aprovecha Mamba y compañía! ¡Qué bárbaro! ¡Qué masacre estamos viendo! ¡Bueno pues aquí está la rivalidad! ¡Señoras y señores! ¿Es Mamba o es Pimpinela? ¿Quién es su favorita? ¿Cuál es tu favorita? ¡Es Coya! ¡Sin duda alguna me voy y me quedo con Mamba! ¡La nueva generación de luchadores exóticos! ¡Hay tres rivalidades! ¡Mamba Pimpi! ¡Estas que ya se odian! ¡Y Hiedra Shani, no? ¡Ajá! ¡Y Goya y Big Mami! ¡Big Mama! ¡No para nada! ¡Que se caen bien! ¡Eso sí! ¡Van por ellas! ¡Ajá! ¡Ya viste la fuerza de Lady Shani! ¡Es increíble! ¡Yo la veo más grande! ¡Más hermosa! ¡Más sensual! ¡Más caderona! ¡Tiene más todo! ¡Y eso! ¡Eso me excita decirles a ustedes que voy con la Shani! ¡Mucha más mujer la Hiedra! ¡Por momentos con la Hiedra! ¡Ahora Lady Shani y la Hiedra si están enemistadas es por culpa del vampiro! ¡Es por culpa del vampiro! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No es que me lo voy a ganar si yo no estoy contento con lo que están haciendo! ¡Caray! ¡El vampiro desde que tomó el control está haciendo una serie de locuras! ¡Así es! ¡Las cuales no soporto y no tolero! ¡Es la evolución de la lucha libre! ¡Dorian tiene que poner orden aquí! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a la Pimpi! ¡Por el amor de una mujer! ¡Vámonos! ¡Vuela con este mortal! ¡Por fin pudimos ver a la Pimpi! ¡Hacer algo! ¡Las de la rivalidad! ¡Sigue de frente! ¡Mambe! ¡Perdón! ¡La yedra! ¡Ahí está! ¡No! ¡No le va a hacer ni cosquillas! ¡Cómo no! ¡Shany tiene capacidad para eso y para mucho más! ¡Ya te lo dije antes! ¡Wow! ¡Se atraviesa la yedra! ¡¿Dónde dime?! ¡La ataca por la espalda! ¡La ataca por la espalda! ¡Y mira! ¡La yedra yo la amo! ¡La ataca por la espalda! ¿Y festejas que la ataque por la espalda? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ese es el ejemplo que le das a la gente que nos sigue a través de Televisa Deportes! ¡Que le vaya a los rudos! ¡Vean en la Pasadena lo que está sucediendo! ¡Hasta en el sótano del campo de batalla! ¡Las patadas impresionantes! ¡Y en el epicentro! ¡Vean! ¡Con agilidad se quita! ¡Bailar suave, suave, suavecito! ¡Y también puede! ¡Vean! ¡No me la imagino en el Camasutra Rivera! ¡No! ¡Pues Pasadena está en California! ¡Y delicias en Chihuahua! ¡No hombre! ¡Pues ahí imagínatela por qué! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se puede acabar! ¡Brinca, brinca! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡El triunfo de Big Mami! ¡Lady Shani y Pimpinela Escarlata! ¡Culiquita Catín! ¡Culiquita Catín! ¡Culiquita Catín! ¡Todos a bailar! ¡Al ritmo de Big Mami! ¡Te amo Big Mami! ¡Esta noche cena Big Mami! ¡Pues no sé de qué, pero... ¡Pues no sé de qué! ¡Ay arréglate tú! ¡Túmeros! ¡A mí no me invites a esa fiesta! ¡Bueno! ¡Está la victoria de Pimpinela y de Shani! ¡Pero la que gana es Big Mami! ¡Ok! ¡Hay que pensar en eso! ¡Luego entonces! ¡Para! 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 ¡Para Pimpinela! ¡Estoy hablando del rostro de la Yedra! ¡Para! De Goya y de Mamba! ¡No están para nada contentas! ¡Y sabes que esto no se puede quedar así! ¡Por qué? ¡A ver! ¡Ve lo que dice! ¡Ve lo que dice Mamba! ¡Ve lo que dice Mamba! ¡Bueno ya mientan al referee! ¡Y ustedes pensaban que esto había acabado! ¡Para nada! ¡Y los tres duelos que habíamos señalado! ¡Para! ¡Pues que no estorbe! ¡Por estorbón! ¡Tiene que llegar la gente de seguridad! Efectivamente ¡Pero en los tres frentes eh! ¡Pero nadie le entra al de... Así ya vimos a uno. Y están cazadas las rivalidades. Mamba contra Pimpi, Goya contra Big Mami y La Yedra contra Shani. Esta pelea me encanta. Esta agresividad que ustedes ven en el campo de batalla es producto de la desorganización que tiene el vampiro canadiense. Desde que llegó, desde que llegó Rivera. Yo entre más desorden mejor, más me gusta la lucha. Vámonos, pero miren, ya siguen por allá abajo. Por arriba, vean la seguridad al fondo. Dios guarde la hora. Jesús del huerto, diría la abuela. Vamos a ver por qué esto lejos de aplacarse. Por eso es la número uno a nivel mundial. Estamos en el camino que cada vez es más cercano a Triplemanía 25. Tras la pausa, las mejores parejas del momento en una lucha de alarido con la finalidad única de ganar. Y de esa manera conseguir la oportunidad de enfrentar a los actuales campeones Cuervo y Escoña. Más adelante, continúa el largo camino de sangre, sudor y lágrimas rumbo a Triplemanía 25. Donde Psycho Clown jura acabar con una leyenda de la lucha libre, Dr. Wagner Jr. Mano a mano de auténtico nivel cardíaco.